Nos vamos rápidamente a Santa Fe porque estas son imágenes que nos están llegando. Información en desarrollo, una explosión que se dio en el playón de una brigada, en realidad es de la unidad regional 1 de la provincia de Santa Fe. Son imágenes que están llegando de los televidentes. Nuestra colega Ivana Fuchs, con base en la capital provincial, está obviamente yendo a traernos la crónica de este hecho en la que vemos mucha preocupación, desesperación y también algunos heridos. Hasta el momento se contabilizan dos heridos que fueron trasladados al hospital Cuyen. Bueno, hay un fuerte despliegue policial, hay ambulancias que llegaron hasta el lugar para asistir a las personas heridas. Es toda la información que tenemos hasta este momento, es algo muy reciente, ocurrió hace algunos minutos nada más, acá en Santa Fe. Está siendo nuestra compañera para brindarnos algunos detalles más. Estas son las imágenes que llegaron en estos momentos. Recordamos, es en el playón central de la jefatura, que está ubicada en la unidad regional 1 de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, ciudad y capital. El COEM, que es algo así como el COEM local, algo así como defensa civil o servicio de emergencias. Su titular, Héctor Laurenti, dijo hace minutos, nada más en una radio santafesina, que por el momento confirmamos tres heridos que fueron trasladados al hospital José María Cuyen. Es información que está en desarrollo. Ivana Fuchs está llegando a esta locación para traernos los últimos detalles, pero mucha preocupación por esta explosión que se dio en la unidad regional 1 de la ciudad de Santa Fe. Están trabajando los bomberos y también las ambulancias en este lugar, sin conocer todavía a qué se debe o por qué justamente se generó esta explosión. Está en estos momentos nuestra compañera Ivana Fuchs, la saludamos. Hola Ivana, buen día, contanos. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, esto está sucediendo en este instante, una explosión en uno de los patios internos de lo que es la unidad regional 1, con asiento aquí en nuestra capital, es la sede de la policía provincial, en realidad delegación la capital. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que explotó y por qué explotó. La hipótesis más fuerte da cuenta de que sería piroteña decomisada. Funciona allí en un sector de la unidad regional 1, la brigada de explosivos, y hay de hecho depósitos de piroteña decomisada que se reservan en sitios que están ubicados dentro del edificio. Se presume que las explosiones podrían tener que ver con esto, pero es por ahora una hipótesis. Lo cierto es que esto generó gran conmoción. La URI está ubicada en el sur de la ciudad de Santa Fe, zona sur frente a este edificio y a una escuela, así que había mucha preocupación por eso también. Es un horario donde todo el personal administrativo de la policía asentada aquí en la capital está en sus oficinas. Estos explosivos comenzaron de pronto a ser detonados, nadie sabía qué era lo que pasaba. Hay tres personas, de hecho, que recibieron lesiones leves y que fueron trasladadas al hospital José María Cuyen. El edificio preventivamente fue evacuado de manera total. Y bueno, la situación es esta, de mucha conmoción y de fundamentalmente mucha intriga por saber qué fue lo que efectivamente terminó de suceder. Esa información preliminar la que estamos dando, pero bueno, es en parte lo que está sucediendo y lo que ha generado gran sorpresa, gran conmoción y gran preocupación porque empezaron a detonar estos explosivos. Nadie sabía la razón, nadie sabía muy bien qué era lo que explotaba, de hecho no lo sabemos todavía con certeza. Y bueno, la preocupación también por el horario y por la gente que habitualmente se desenvuelve en cuanto a sus tareas en esta zona que es también una zona muy concurrida. Estoy hablando de que hay una escuela frente a la unidad regional, así que bueno, esa es la situación. Gran movimiento por estas horas. Seguramente en el transcurso de la mañana estaremos completando la información y aportando, ojalá que así sea, alguna razón un poco más precisa de lo que habría generado esta detonación, pero bueno, es lo que podemos contar y adelantar al menos hasta aquí. Ivana, muchas gracias.